Esa planta me hizo calor, me hizo calor. Para algunos padres. Romero. ¿Quién me dijo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida. Guadalajara, sube, no fue joven y se enamoró. Guadalajara, sube, no hizo la vida en su mundo. Entiéndome, ven el amor sobre el amor de Dios. No sea tan fuerte, que te no viví ni punto. ¿O acaso pa' vivir con ella, tengo que pedirle permiso? Entiéndate que está grandecita, para decidir por si me mande. ¿O acaso tengo que mostrarle, si me hay un carro bonito? ¿Qué tipo que había que ser rico, para conformar a una familia? Pregúntenle a su hija, si no es mi compromiso. Pregúntenle a su hija, si no baila conmigo. Pregúntenle a su hija, si no hace conmigo. Para que yo le diga lo que yo no digo. ¿Cuánto es usted? No fue joven y se enamoró. ¿Cuánto es usted? Hizo la vida en su mundo. Pregúntenle a su hija, si no es su hija, si no es su hija, si no es su hija. ¡Vamos! ¡Vamos! Deje la necedad, no se ponga en venta, la re casas o a tu modo. Se olvida del amor, que nos mata el creador. Aquí el dinero no es todo. Pregúntenle a su hija, si no es su hija. Para decidir por sí misma. Juan Carlos, tengo que mostrarle, che peray, un carabónito. En ti, porque había que ser rico, para que formar una familia. Pregúntele a su hija, si no es su hija. Pregúntele a su hija, si no es su hija. Pregúntele a su hija, si no hace conmigo. No es para que yo le diga lo que yo no digo. Juan que asusté, no fue joven y se enamoró Juan que asusté, hizo una vida a su gusto En quien traje, en el amor solo amante a Dios No sea tan cruel, déjenos vivir juntos Juan que asusté, ¡chuey! ¡Bueno Mario Bernando!